Música Faltas freitas, me parece que no hubo nada Tez Méndez, Pavés, siempre Pavés, centro Alejandro Sabela que llegó a jugar en el fútbol inglés Fue campeón con estudiantes, con Bilardo como entrenador La distancia de su marcador, va tocando ahora para Méndez Méndez para Luis Pavés Se mete en área, Pavés y el centro arriba para Adiz A Dávila, le queda Dávila, Dávila y el portero para Mauro Caballo Unión española por respuesta mínima Reclamaban que el balón se había ido Dávila, Pavés, Muñoz, última línea, media altura Pávez, Luis Pávez, este es Palacio, acá está Pavés Hay varios por dentro, Pavés y el centro Movió con la bollera, le quedó a Palacio Acá está Palacio, Palacio El toque para Pavés, estaba en serio Hasta el primero Van entregando el espírico para que la Venga ahora, Dávila, corre Pavés Llega Pavés, de buena manera Pavés Acómodamente el centro arriba Caballero Está con el diablo, caballero Guapito Pávez, Muñoz, Muñoz y el centro Segundo, segundo, palo Muñoz Siempre Pavés, Muñoz El burrito, Pavés Era buena, la picó, bien Antelauda, chica llano Su ubicado rojo en condición de Casa, ahora Está volviendo a perder en el Santa Laura Sólido coronel desde el fondo Otra vez la conexión de los zurdos Querida Spinoza La pura unión Otra vez Pavés Muñoz Llegando profundo Ganando línea de fondo Atención El centro de Pavés Fue pieza clave, fundamental Este jugador formado De Wander Se procura presta Que es un poco lo que Habla Rona Escuchando Luis Más de Ramírez en la cancha Se viene Pavés Muñoz Se enganchó Le da con la de paro El centro que viene para Dávila Que se cambió de perfil Conteira Luis Pavés Muñoz Siempre Luis Pavés De buena camina Y lo busca Cobresal A través de Oscar Salinas Atención Salinas Pasado entre dos Cayó Salinas Y esto trae Por su Hacia afuera No sé cuánto tiempo hace Que no jugaba Tiene Con Curicunido Partido pendiente Ante Brian Correalba Más de Muñoz Largo El último toque Por eso llega bien En auxilio defensivo Tomás Alarcón González A medias Con aquel golpe de cabeza Misael Dávila García Largo envió Otra vez Hasta el kilómetro cero Allí la guanta El conejo Sebastián Villan Con el corte Tendón de Aquiles También Con Daniel Castro Que viene recuperándose Suspendido Ronald Fuentes En la selección Carlos Palacios Para Cristian Palacios Quiere salir Cobresal Ahí está precisamente El aludio Juan Carlos El aludio El aludio El aludio El aludio El aludio